que se estarían ya desarrollando en el 2013, estos diplomados en documentación, manejo de la documentación audiovisual. También se ha trabajado, uno de los objetivos es el de la investigación, es mostrar qué avances se han realizado en los temas que atañen, digamos, al manejo de la documentación audiovisual. Y también está otro objetivo que es la producción y recuperación y difusión de contenidos a través de diferentes plataformas. Esto nos ha permitido, por ejemplo, en el 2012 realizamos un taller internacional de conservación de archivos sonoros y audiovisuales que fue transmitido por las diferentes plataformas que están en España. ¡Gracias!